Arrancan los competidores de la quinta competencia, la partida es algo lenta para el 5, se queda en el último lugar, salta rápidamente Mojakat a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha, el ejempar Bumdougal se acomoda en el segundo, en el tercero Drive-By-Lover, luego trata de movilizarse el ejempar Solon Shot, en el quinto por fuera está High Print, en el sexto intenta acercarse Wall, más atrás intenta hacerlo el número 7 Antipoison, mientras que el número 5 Excalibur se ha quedado en la última colocación. Mojakat está adelante, medio cuerpo sobre Drive-By-Lover que está en el segundo, en el tercero se queda Bumdougal, en el cuarto Solon Shot, en el quinto intenta acercarse High Print, luego trata de hacerlo el número 4 Wall, en el penúltimo mejor Excalibur y el número 7, el caballo Antipoison se ha quedado en la última colocación, 23-1, el primer cuarto de milla, Drive-By-Lover está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto, presiona Solon Shot por la parte externa, mejora High Print para el tercero, en el cuarto Mojakat, en el quinto está el caballo Bumdougal, en el sexto intenta mejorar por fuera Wall, luego trata de hacerlo Excalibur, mientras que Antipoison sigue en el último lugar, 47 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final del All-Part, se defiende Drive-By-Lover, ataca Bumdougal por la parte, senda de Recanchi, desplaza y mejora Wall por la parte externa, contra el puntero Bumdougal está adelante, Wall trata de buscarlo ahora por la parte externa, pero se escapa Bumdougal con Walter Rodríguez, ventaja de tres cuerpos, Wall está en el segundo, en el tercero el seis, pero va a sorprender Bumdougal con Walter Rodríguez, anda Bumdougal, segundo Wall, tercero Drive-By-Lover, cuarto para Excalibur.